Pero nos ocupamos de Argentina, que mañana va a estar jugando ante Venezuela. La selección entrenó en horas de la mañana, hubo 15 minutos abiertos para la prensa y después cerró las puertas Scaloni. Lo que se pudo ver y lo que se supo también es que Sarabia entrenó a la FARC de sus compañeros cuando parecía descartado. Está mejor. Pero veremos qué confirma Scaloni, que esta tarde hablará en conferencia de prensa, si es que confirma el equipo, porque mostraba en el trabajo futbolístico de ayer a Foyt. Por la derecha, ocupando el lugar de Sarabia, y lo había incluido Pesela en la defensa. En el mediocampo, el que salió fue Lo Celso para que ingrese Acuña, que ayer lo escuchábamos porque había hablado con los medios, es lo mismo que Armani. Por ahora, no hay confirmación de equipo. Esta tarde habla Scaloni y seguramente allí dará más pistas del posible once para jugar con Davino Tinto. Con Venezuela mañana a partir de las 16. Venezuela que tiene un antecedente favorable. Los últimos tres que jugó con Argentina no perdió. Durante toda la semana y desde que se conoció este rival que marca ya un crecimiento importante en su nivel. Hablamos del seleccionado de Dudamel. Paredes fue el que habló también con la prensa y el jugador del PSG que pasó por la Roma. Lo que contó fue cómo trabajó para justamente llegar a este momento de la selección. Porque tuvo que ubicarse en un sector del campo de juego que conoce, el mediocampo, pero con otra función por ahí más distinta, más de marca de la que hace de su equipo. Esto decía Paredes en conferencia. Creo que lo principal es estar ordenados, es estar atentos a cualquier pérdida que podamos tener. Sabemos que los de adelante nos pueden ayudar muchísimo defensivamente también, pero cuando tienen la pelota genera mucho peligro. Sí, sí, me siento muy bien. Ya lo dije después del partido que venía sintiéndome bien. Creo que el equipo va mejorando y eso es bueno para todos. Creo que nos hizo muy bien, no solo anémicamente, sino también futurísticamente. Creo que por momentos con Qatar jugamos muy bien, entonces eso nos ayuda también a fortalecernos. Sabemos cómo juega el rival, estamos preparándonos para eso, para tratar de lastimarlo, para tratar de estar preparados para cualquier pérdida porque sabemos que de contras son buenos. Creo que muchísimo tuve que agregarle a mi juego para poder ser útil a esta selección. Creo que tuve que cambiar muchas cosas, por suerte salió de la mejor manera en esta partida.